Y si nos damos un tiempo, por ejemplo, tú me das tu presente y yo te doy mi futuro, ¿qué te parece? A mí me parece que te están cagando. Por ejemplo, tu presente puede ser indefinido, pero es vida. Y si el futuro que te quiere trucar es muerte, entonces hay mal negocio ahí. No es claro el negocio. Y si nos damos un tiempo, por ejemplo, tú me das tu presente y yo te doy mi futuro, ¿qué te parece? No sabes el futuro ni quién te está pidiendo eso.